Hola chicos, buenas tardes con todos. Me presento. Actualmente soy la directora del Comité de Educación Médica de la SOSEMUR y mi nombre es Roxana Carranza. En esta oportunidad vamos a tener la actividad sobre variantes de COVID-19, que es un interesante tema que es muy importante hoy en día conocer. Estará a cargo del biólogo Roberto Pineda, quien es biólogo formado en la Universidad Ricardo Palma, en nuestra casa de estudios. También tiene estudios de posgrado en la Administración de Negocios y Educación Superior. Es miembro del equipo Haplofinder, grupo de egresados de la URP, que realiza el seguimiento justamente de mutaciones de SARS-CoV-2, miembro de ISCV y también docente de nuestra casa de estudios. Entonces, doctor, bueno, le doy pase para que pueda iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. ¿Qué tal todos? Me imagino que la gran mayoría son estudiantes de la Universidad Ricardo Palma todavía, lo cual me agrada. Yo soy docente también en la Facultad de Medicina, pero de ciclos iniciales. Estoy en primer ciclo, de hecho. Y, bueno, estas circunstancias han sido bastante especiales justamente para ellos que, digamos, todavía no han vivido la experiencia de aulas de clase, ¿no? Definitivamente, esta pandemia que estamos viviendo, producida por un virus, ha sido algo que ha cambiado la vida de muchos y nos está haciendo reflexionar. Pero también ha sido un momento de oportunidades. Bien, la palabra crisis en japonés quiere decir tanto crisis como oportunidad. Y, bueno, y tenemos que agradecer que se ha dado el, digamos, se dieron las circunstancias para que nuestro equipo pudiera tener las oportunidades en, voy a hablar desde mi perspectiva primero y luego ir conectando los puntos. Pues, desde mi perspectiva, yo habíamos conectado justo con la gente de la maestría de ciencia de datos, que tenían una supercomputadora para análisis financiero. Y, bueno, les dije que eso se podía usar perfectamente para bioinformática. Le estoy hablando 2017, por esos años. Pero, la verdad, nunca habíamos tenido la oportunidad. Pero, bueno, contacté con la gente y demás. Pero, por otro lado, los mismos estudiantes desde, digamos, desde que año se habla, 2010 más o menos, ya tenían, digamos, un grupo de investigación que, de hecho, había iniciado con otros profesores. Que habían empezado a investigar algunas bacterias del suelo peruano y que habían descubierto algunas enzimas interesantes. Y, de hecho, le estaban trabajando en el Laboratorio de Tecnología varios egresados, especialmente, pues, Santiago Justo, que está ahora con nosotros. Él está actualmente haciendo su doctorado en Brasil. Y, bueno, nos reuníamos cada cierto tiempo. Se surgió una bonita amistad entre varios egresados. Y, en ese momento, algunos que todavía eran estudiantes. Estoy hablando ya inicial de la pandemia. Bueno, aunque ya teníamos algunos trabajos por algunos lustros en conjunto y nos juntamos a conversar inicialmente y empezamos a hacer algunos análisis. Con la posibilidad de clúster surgió esto. Y, bueno, con dedicación, con esfuerzo y con el tiempo surgió la idea de analizar las mutaciones. Y, bueno, surgieron dos publicaciones de las que voy a hablar hoy día. Bueno, hoy día quiero hablar justamente de, digamos, originalmente el título de la presentación era Variantes de COVID-19. Pero preferí cambiarlo y hacerlo un poquito más preciso y hablar de las variantes de H-CoV-19 o de SARS-CoV-2, que son los nombres del virus y no del COVID-19, que es la enfermedad. Creo que ustedes lo saben perfectamente. Y ese es el primer motivo por el cual, digamos, quería aclarar algunos términos que a veces se utilizan indistintamente en esto. En el tema de hablar de variantes, pues, es definitivamente un tema evolutivo. Los biólogos de todo tipo tenemos la característica. Había un gran biólogo que era Dovchansky. Había un biólogo que se llamaba Dovchansky que decía, nada sigue de sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Y de hecho no importa si es un microbiólogo, si eres un botánico, si eres un zoologo, no importa el tipo de biólogo que seas, la evolución biológica siempre será el centro de nuestro punto de vista. Y gran parte de lo que hace un biólogo es caracterizar organismos, definir especies en primer lugar, pero también estas partes de las especies, estas poblaciones particulares con señas características. Entonces la taxonomía, por así decirle, tiene ciertas características, pero la sistemática filogenética y la clavística tienen, digamos, esta clasificación que ver con un rol evolutivo. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones. Primero que nada, la definición de virus. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus acepta el término de variante genética como un microorganismo que se diferencia de la cepa original, ¿ok? Es diferente de la originalmente encontrada, pero no tan diferente como hablar de una cepa distinta, ¿ok? Entonces ese sería el término oficial de variante. Sin embargo, desde 2012 hay mucha controversia con esa definición, por la sencilla razón de que muchas veces se utilizan de forma intercambiada. Digamos, la situación actual nos ha obligado a ser un poco más precisos en eso, pero para buscar esa precisión hemos tenido que coger otras características. De hecho, el término actualmente más preciso para describir los grupos de virus que estamos viendo, estas agrupaciones virales, pues sería linaje, porque nosotros lo que queremos rastrar es virus que han tenido un origen común, son descendientes de un grupo de virus particular y tienen ciertas características compatibles. Sin embargo, como estamos viendo, se están utilizando muchas veces estos términos indistintamente y, bueno, no sabemos cómo ir a terminar. De hecho, nosotros, para evitar riesgos, utilizamos una caracterización diferente que es la caracterización de haplotipo. Haplotipos es, para ser precisos, simplemente, pues, identificar a un grupo de organismos por ciertos marcadores genéticos que nos permiten identificarlos. En este caso, nosotros determinamos mutaciones. Y, bueno, tenemos el agrado de decir que nuestra visión coincidió mucho con la que se volvió la oficial luego de unos años, que fue la de Pangolín, que voy a hablar a continuación. Pero, bueno, antes de hablar de Pangolín y de esta iniciativa, quería hablar un poquito sobre la estructura genética del virus. Si vamos a hablar de las mutaciones presentes en SARS-CoV-2, pues, hay que entender un poquito qué genes tiene SARS-CoV-2. Pues, en primer lugar, tiene dos grandes ORFs, Open Reframe, este marco abierto de lectura, que son, digamos, que dentro de cada uno de ellos tiene diferentes proteínas no estructurales. Proteínas no estructurales nos referimos a enzimas, principalmente, u otro tipo de proteínas que tienen funciones, digamos, clave para la replicación del virus, para el posicionamiento del virus en las estructuras moleculares, retículo endoplasmático, por ejemplo, que tiene que llegar, o para su propia replicación. Y, bueno, incluso cuando entendamos un poco más sobre este virus, veremos que también hay enzimas necesarias para el correcto, digamos, tenemos la correcta organización viral. De hecho, es una proteína grande que tiene que ser cortada en varias pequeñas. Es un poco diferente a cómo ocurren las cosas en organismos como nosotros. Acá hay una combinación de factores, ¿ok? Los virus, como todos ustedes saben, no son bacterias, no son organismos independientes. Pero eso todos lo sabemos. Pero eso tiene ciertas características. Eso hace que hagan cosas diferentes. Por ejemplo, en este caso, este virus no es como un retrovirus. Jamás va a entrar dentro del núcleo para ser un DNAC. No, él lo trabaja con los ribosomas. Él se expresa a través de los ribosomas. Y tiene sus propias estimas replicativas que las produce como proteínas. Entonces, funciona. Los mecanismos son diferentes a otros virus que conocemos. Yo escuché que en algún momento los medios han sido bastante, digamos, yo entiendo el miedo. Han habido mucha distorsión de información en los medios. Y una de ellas, pues, fue las comparaciones que hacían de este virus con el virus de SIDA. Afortunadamente, no se parecen. Si no, estaríamos ahorita sufriendo algo mucho peor, ¿no? Pero bueno, así como tiene proteínas no estructurales, tiene las proteínas estructurales. La más famosa es el spike. De hecho, al ser la más famosa, la que todos conocemos, que es clave en el ingreso del virus, también ha sido la estrategia de vacunación en la mayoría de los casos, e incluso algunas estrategias terapéuticas han ido por ese lado. Pues, la voy a usar de ejemplo para muchas cosas. No, no, originalmente quería hablar de las principales mutaciones que tenían que ver con cada variante, pero el tiempo no me dio y la verdad es que tampoco nos da el tiempo y hubiera sido una exposición bastante densa. Así es que voy a utilizar unos cuantos ejemplos de spike, que es una de las más conocidas para el caso, ¿no? Aunque igual los voy a, en su momento, los voy a invitar a que lean los papers que tenemos, bueno, uno ya publicado y el otro en proceso, pero que igual puede ser encontrar el PREPIN, donde pueden encontrar información más extensa si ustedes tienen dudas sobre algunos de estos. Y también no solamente nuestro propio trabajo. Si vamos a hablar de las variantes, pues también tengo que mencionar algunos trabajos, no solo trabajos de investigación, también publicaciones oficiales, de algunas organizaciones internacionales e incluso de algunos estados que, digamos, divulgan información que se hace relevante, ¿no? De hecho, como ustedes saben perfectamente, las variantes en investigación, las variantes de preocupación, son, digamos, clasificaciones no filogenéticas, no taxonómicas. Son clasificaciones más que nada debidas a la, digamos, a la peligrosidad, al potencial peligro que podría ser uno de estos virus, que por supuesto que tiene que ver con las mutaciones detectadas, o mejor dicho, o en dónde se encuentran estas mutaciones, pero no necesariamente tiene una relación evolutiva. Lo bueno es que, como ya lo dije, la nomenclatura que se está utilizando más no es la única. Hay una nomenclatura basada en fechas y otra nomenclatura basada en sistemática filogenética, en clados, que es la, que es, digamos, la que vamos a hablar, ¿no? La de pangolín. Entonces, yo voy a preferir quedarme con esa, con esa clasificación de pangolín, que es la que me es, a mí al menos, más intuitiva por lo mismo que está basada en la evolución de estos virus, y personalmente me es más fácil hablar de variantes en esos términos. Ok, bueno, esa sería la estructura del virus. Y aquí para recordarnos, nunca está de más recordar que este es un virus de origen completamente natural. Ha surgido de la evolución de otros virus. De hecho, los, no es la primera vez que ocurre una situación similar. Sabemos perfectamente el SARS a secas, o algunos ahora lo he visto que lo están llamando a Chekhov 1, también es este, también es un grupo, uno de la familia del coronavirus. Y no solo él, el MERS, que era una, digamos, un coronavirus de camellos que emigró a los seres humanos, también era de esta familia. Entonces, no es la primera vez que un coronavirus salta a los humanos. Pero creo que más interesante es de que algunos investigadores, allá por el 2014, ya, ya advertían del peligro que podría haber de que un coronavirus llegue a los humanos. Bueno, de hecho, por esos mismos años, desde el 2010, más o menos, se empezó a detectar, también por técnicas moleculares, de que en los, en avicultura, los criadores de pollos, los avicultores, encontraban que muchas veces, estos virus, coronavirus, pues infectaban sumamente rápido a todas sus aves. Y, bueno, y tenía que detenerlo, porque si no esto hubiera infectado a todas las aves de un país, por ejemplo, lo bueno es que con aves no es tan difícil controlar una epidemia como en humanos, porque simplemente queman todo el galpón, desaparecen a todos esos pollos, y se acabó el problema. Pero, precisamente, los médicos veterinarios en ese entonces ya nos advertían, y bueno, y no solo médicos veterinarios, pero con salud pública colaboran conjuntamente con estos equipos, advertían de que si llegara a pasar esto con un coronavirus humano, este, las cosas podrían ser catastróficas. Entonces, como que no ha sido, algunas personas dicen, ¿no?, piensan estas relaciones, ¿por qué se está investigando el coronavirus?, ¿por qué había laboratorios, farmacéuticos, porque ya era un peligro latente, ya sabíamos que era algo que podía pasar en algún momento. De hecho, los coronavirus, ya, esos coronavirus que he mencionado de humanos son los coronavirus, digamos, más famosos por su peligrosidad, por el daño que hicieron. Pero hay algunos resfriidos comunes que no son causados por influenza, sino que son causados también por coronavirus más benignos, a los cuales incluso no les hacemos muchos casos porque están ahí, porque constantemente nos infectan y pasa rápido. Sabemos que hay coronavirus en especies peruanas, tanto silvestres como domésticas, de hecho, hablando de especies domésticas, en el caso del coronavirus de gato, que es una enteratitis, es un virus que ataca, bueno, en este caso es lejano del coronavirus nuestro, por suerte, estaría, es un alfa coronavirus, y este virus lo que puede, es mortal. Cuando un gato está infectado de este virus, es prácticamente una sentencia de muerte. Es un virus entérico, pero que puede llegar al sistema nervioso. Entonces, pues, digamos, hay ese peligro. Incluso hay bastantes posibilidades de que otros animales puedan ser infectados. Hoy día vamos a hablar, cuando hablemos de las variantes, vamos a mencionar que hay una gran posibilidad, que incluso que una de las variantes más importantes haya tenido una parte de su adaptación dentro de un animal doméstico, entre comillas. Entonces, eso no es algo que hayamos hecho nosotros, nuestro equipo, es algo que está investigado por otros equipos y que ha sido incluso publicado, no, o sea, obviamente también en papers, pero que también ha sido publicado por, en este caso, la, digamos, la Organización Oficial de Salud en Gran Bretaña ha publicado un estudio que dice que esta variante danesa probablemente surgió adaptada en los minks. O sea, es el coronavirus humano, es el SARS-CoV-2 que ya estaba circulando, que llegó a ellos, y bueno, y por eso fue que se hizo necesaria la recaricación de los animales. Afortunadamente, todo parece indicar que esta variedad ya está extinta, ya fue desaparecida, ya no está entre nosotros, pero de todas maneras es un caso bastante particular para mencionarlo, ¿no? Y bien, estamos viendo acá la estructura de diferentes coronavirus para que podamos ver que el caso de los coronavirus humanos pues son bastante parecidos. Y bueno, y también tengo que mencionar que esta similitud de con otros coronavirus ha sido clave para muchos avances. En el caso de nosotros, particularmente, ha sido bastante útil para poder entender algunos aspectos de su estructura, entender algunos trabajos que ya se habían hecho sobre la estructura de las proteínas de otros coronavirus con mayor o menor parecido con este, nos permitió entender algunas características de su potencial patogenicidad, de sus potenciales funciones fisiológicas. Y al mismo tiempo, al que han trabajado con vacunas, también les permitió trabajar ya no con un lienzo en blanco, sino con un conocimiento previo. Ya había, digamos, cierto conocimiento sobre los coronavirus de origen animal y bueno, obviamente, el SARS, el HCOV-1 también fue algo bastante importante, ¿no? Y ya existía la investigación previa. Creo que eso también es algo que hay que mencionar. Pero bueno, no se puede negar que el tema de vacunas se vio muy beneficiado también por la investigación previa que había sido hecha en el virus del SIDA. De hecho, hoy en día estamos viendo que ya están hablándose de la vacuna del SIDA y de hecho, se podría decir que se interrumpió su investigación por la emergencia del coronavirus. porque mucha de la tecnología que estamos viendo ahora en realidad era tecnología que se había pensado para esta vacuna del VIH que bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ajá. Bien, esto es lo que les estaba hablando al inicio. Esto es pangolinajes. De hecho, me gustaría ver un ratito la página. Pangolinajes es justamente la caracterización oficial, bueno, la que primó en el tema de, digamos, la nomenclatura que se está usando actualmente en coronavirus. De hecho, muchas veces se les llama variantes y se dice el nombre en realidad de los códigos pango y esto, como pueden ver, este es un árbol filogenético. Ustedes pueden ver acá su nacimiento y pueden ver las ramas del árbol. O sea, es un árbol filogenético. Quieren decir, hay un ancestro y descendientes, pero le dan la forma de un pangolín porque, como recordarán, el origen de este patógeno fue un murciélago pero hay algo muy curioso acá. Si nosotros vemos el genoma completo de SARS-CoV-2, pues definitivamente se parece más a un coronavirus de murciélago y una especie que no recuerdo el nombre, disculpen, una especie asiática de murciélago. Sin embargo, si nosotros vemos el AC2, el AC2 se parece, el AC2, perdón, la proteína Spike que es la que interactúa con el AC2, el receptor de angiotensina por el cual ingresa la célula, se parece más al del pangolín y curiosamente estructuralmente esa parte del AC2 del pangolín pues también es muy parecida a la humana. Entonces, lo que se sospecha, no se podría afirmar 100%, pero lo que se sospecha es de que hubo un digamos un intermediario ahí, que fue el pangolín posiblemente el intermediario. Entonces, bueno, por estas cosas es que se decidió llamarlo de esta manera, le llamaron a esta herramienta. Como pueden ver, lo que hace Pango es asignar la filogenética a los nombres, digamos, asignar una identidad a estos nuevos linajes surgidos, a estos nuevos brotes mediante herramientas informáticas. Acá, no, ahí está. Bueno, algunos también le llaman por el nombre de laboratorio, le llaman la clasificación Rambaut. Entonces, es perfectamente válido, decirle Pango, decirle Rambaut, cualquiera de los dos, es lo mismo, son los códigos, son los números que normalmente vemos cuando hablamos justamente de las variantes de SACOP2. Me gustaría un ratito entrar para que vean la página. A ver. Ya, ya lo puedo ver. como pueden ver, estos son los linajes, esta es la lista, es una lista bastante grande, esas son las variantes totales, y creo que hay algo, eso es lo que debemos entender, son muchísimas, ¿ok? Son muchísimas las variantes o subvariantes si prefieren, o digamos, o sublinajes que se tienen, oficialmente estos son linajes, no necesariamente son las únicas variantes, de hecho, el término variante puede incluso agrupar algunos que no son de esta clasificación, como lo vamos a ver hoy día con algunos ejemplos, pero bueno, es una lista bastante extensa, ¿ok? Pero los que se difunde, los que difunde el OMS, por lo general, son los, las variantes de preocupación, ¿cuáles serían las variantes de preocupación? Pues las variantes de preocupación son las que tienen mutaciones, pues en alguno de los genes importantes, digamos, en la patogenicidad del virus, en la, digamos, en la efectividad, en algunos aspectos que se consideran, o en el efecto de las vacunas, pues, y no solo que tengan mutaciones en esos genes, sino que estas mutaciones potencialmente puedan, puedan, digamos, cambiarlo, o por el contrario, variantes que se ha identificado que poblacionalmente ya hay un, hay algún cambio en temas de salud, ¿no? Si, digamos, si, si se ha detectado empíricamente, es decir, en estudios clínicos que la mayoría de personas que se infectan con esa variante tiene, eso no importa, que no entendamos exactamente cómo pasa, igual se le considera una variante de preocupación, o sea, hay muchos criterios para coger una de estas, en realidad, lo que hace Pango es una caracterización evolutiva, una caracterización filogenética que nos puede permitir rastrear su origen y por otro lado, también lo que hace es, digamos, identificar algunos marcadores genéticos para que no haya duda. Lo bueno es que esto no funciona también como un punto de partida, podemos detectar nuevos sublinajes a partir de estos y ver precisamente sus relaciones, ¿ok? Esto es lo que hace, esto es lo que hace Pango, como ven, es una lista bastante grande. Ok, volvemos entonces, volvemos a la presentación y quiero compartirles, ¿dónde están? Acá está, ya lo vi, ya lo dije. Bueno, y este es el ApproFinder, ¿ok? Nosotros, mucho antes de, bueno, descubrir a, a este, ¿cómo se llama? A Pango Link, nosotros no lo conocíamos y en realidad nuestra iniciativa propia era, pues, hacer lo mismo que ellos hacen, clasificar a los, vamos a caracterizar los, a los virus que teníamos a disponibilidad sus genomas en una base de datos llamado, quizá it. Entonces, lo que hicimos fue descargar, si no me equivoco, unos 6.000 genomas fueron inicialmente, ahora último han sido como 1.200.000, pero inicialmente empezamos con 6.000 genomas y lo que hicimos fue técnicas bioinformáticas utilizando el clúster del que estaba hablando al inicio, ¿no? Utilizando el clúster de la universidad, bajamos estas bases de datos, hicimos un alineamiento de secuencias, pero fuimos un poco más lejos, identificamos algunas mutaciones, pocas mutaciones, ahora les voy a hablar casi al final un poquito más de ese trabajo particularmente porque tiene mucha relación, para ayudar mucho a explicar cómo han surgido estas variantes, pero ahorita solamente les quiero hablar de este trabajo que de hecho es muy parecido al de Pango porque el Aplofinder que está, como pueden ver, alojado en el servidor de la Universidad Ricardo Palma, tiene una herramienta que permite que ustedes suban un genoma, por ejemplo, suban un genoma y que basado en estas mutaciones, en estos caracterizadores moleculares, pueda asignarle un haplotipo. De hecho, como les dije, nosotros lo trabajamos por haplotipos porque queríamos una clasificación lo más objetiva posible y no queríamos entrar en dilemas taxonómicos. De hecho, si ustedes ven nuestros trabajos originales, utilizamos operadores taxonómicos universales, Otus, que son operador taxonómico, bueno, son operadores taxonómicos temporales, digamos así, para no entrar en que si estoy trabajando con una familia, con un orden, con una especie. De hecho, estos operadores taxonómicos los usamos comúnmente los biólogos de todo tipo para clasificar diferentes tipos de organismos. Y bueno, eso fue lo que se hizo en este caso. Estos operadores taxonómicos fueron los que utilizamos y los haplotipos son las caracterizaciones. Ah, por si acaso, Aplofinder no solamente es una herramienta de caracterización, también funciona como un material pedagógico. Ustedes pueden ver los haplotipos originales con los cuales nosotros trabajamos, que son pocos, es mucho más entendible que el pangolín en el sentido de que son pocas mutaciones las que utiliza para clasificar y originalmente son pocos los otus que estamos utilizando. Entonces, ahí más adelante les voy a mostrar, pero es mucho más fácil de entender y les puede ayudar a entender un poquito mejor la evolución del virus. La versión actual está actualizada hasta el año pasado, pero ya estamos trabajando en una nueva versión de Aplofinder pero bueno, estamos ahorita publicando un artículo, nos tiene un poquito ocupados con eso, pero ya van a ver muy pronto un Aplofinder actualizado con información mucho más dinámica y actualizado prácticamente a la fecha porque ya tenemos bastante información. Y bueno, va a ser diferente definitivamente porque trabajar con 6.000 genomas y trabajar con 1.200.000 pues definitivamente que hace varias diferencias. Los invito a todos a visitar esta página y bueno, vamos a hablar de ella también hoy día. Voy a utilizar alguna de sus herramientas para explicar algunas cosas. Ok, y este es Gizaid. Ok, esta es la base de datos que les dije. De hecho, Gizaid funcionaba para gestionar bases de datos de influencia, de fenómenos de influencia, pero se ha convertido en el, digamos, en el divulgador oficial. Pangolin también trabaja con Gizaid. De hecho, bueno, nosotros, si ustedes van a ProFinder, van a ver que colocamos por varias partes logos de Gizaid porque es parte de la forma como ellos trabajan. Ellos trabajan directamente con la gente que tienes que pedir autorización y demás. O sea, cualquiera puede trabajar con los genomas. Quiero que eso quede claro. Cualquiera, hay una política internacional que existe. Creo que eso es importante mencionar. Voy a contar un poquito de historia ya, chicos. Todo empezó en el 2003 cuando se secuenció el genoma humano. Cuando se secuenció el genoma humano fue una situación bastante particular. No voy a entrar tanto a detalle porque podría pasar toda la hora hablando de eso, pero digamos, la empresa privada y la pública, en este caso de Estados Unidos, necesitaban unos data de otros. La tecnología bioinformática que hubiera utilizado la empresa privada era muy buena y sin embargo los públicos tenían data más fiable porque habían sido un poco más tradicionales en hacer cosas con cosas y necesitaba uno probar la data del otro. Bueno, en fin, esta situación hizo de que llegara a un acuerdo muy interesante. Se decidió que en el caso del genoma humano toda la información fuera patrimonio de la humanidad y es por eso que podemos acceder al genoma humano actualmente todos. Lo cual, créanme que en el 2003 sonaba algo muy irrisorio. Les cuento mi historia. Yo acababa de terminar la carrera y en esa época creíamos que cuando se considera el genoma ya no iba a haber enfermedades genéticas, ya íbamos a curar el Parkinson, el cáncer, que íbamos a curar prácticamente todo y ya la gente se iba a morir porque quería morirse. Eso pensábamos y obviamente la empresa farmacéutica sabía que era un sector en el cual podía invertir con confianza. Pero bueno, es bueno, ya sabemos que eso no pasó, ya sabemos que seguimos teniendo enfermedades, creo que nuestras preocupaciones no han disminuido desde esa época, creo que son las mismas, pero esa era la idea que teníamos en esos momentos. Bueno, la cosa es de que por esta situación que se dio, los genomas fueron libres y de hecho no solamente el genoma humano, con esa filosofía, con esa tradición, todos los proyectos genómicos que siguieron siguieron esa tradición de acceso libre a la información. Entonces, hoy en día, cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede acceder a cualquier genoma, porque los genomas se encuentran en bases de datos libres. Y eso es algo que esperamos que siga así, que esperamos que no cambie, porque realmente si hemos podido salvar tantos seres humanos en esta pandemia es precisamente gracias a la tecnología genómica, chicos. Eso creo que es algo que tenemos que tener pendiente. que no sabemos en realidad si es la primera pandemia que existe. Probablemente, probablemente, bueno, los viajes serios existen hace mucho tiempo, así es que las vías de comunicación puede que hayan existido hace muchos años, transmitiendo virus, pero digamos que podíamos rastrear, que pudiéramos entrar a internet, ver, diseñar nosotros mismos los primers y detectar que hay un virus de otro sitio acá, eso es algo que recién se puede hacer gracias a esta tecnología genómica. Si no fuera por la genómica no sé qué hubiera pasado, hemos podido poner una alerta. Yo sé, dos años prácticamente encerrados, creo que ya nadie está tranquilo, ya nadie está cómodo, pero realmente hemos visto el altruismo de la gente quedarse en sus casas, de los estados, la preocupación. Yo sé que hay también algunos ejemplos no tan bonitos, pero en general creo que podemos decir que la humanidad se ha puesto de acuerdo para salvar a otros y eso es algo que nunca en la historia se había visto y es gracias al conocimiento que tenemos genómico. Entonces, creo que es muy importante lo que ha pasado ahora, todo el mundo está hablando de variantes, todo el mundo está hablando de genomas, sabemos que la vigilancia genómica es indispensable en todo estado. Yo personalmente, de muchas de las políticas que se han hecho, me hubiera gustado un poco más de énfasis en los diagnósticos tempranos de detectar a los infectados, sean portadores sanos o sean enfermos, bueno, y controlarlos a ellos, pero bueno, no es lo que se hizo, algunos estados sí lo hicieron y la verdad es que ya están saliendo del problema, esperemos que de estas lecciones se aprendan. Pero bueno, quería hablar de esta base de datos libre que se puede hacer, pero bueno, para utilizar esa data de la forma que nosotros la hemos hecho, yo sí hemos tenido que pedir permiso definitivamente, ¿no? pueden entrar a Hisaichi si desean, hay estos árboles en tiempo real, pueden verlos y pueden hacer un análisis, pueden hacer un análisis ustedes mismos, ¿no? Ahora, gracias a algunas iniciativas nacionales, de las cuales también voy a hablar hoy día, no puedo dejar de hablar de estas iniciativas nacionales de otros equipos de otras universidades, pues ya hay data peruana en abundancia, ya hay data peruana en abundancia. Ok, este es nuestro trabajo último y esto creo que es bastante bonito, ya hablé de las líneas aéreas, ya he hablado de los viajes intercontinentales, cómo afectan y en este trabajo que hemos realizado, pues se puede ver que hay una relación, si ustedes se dan cuenta, estamos comparando en estos gráficos de arriba, no sé si se ve a mi puntero, como ya dije, no estoy muy acostumbrado a utilizar este Zoom, soy más de Blackboard y Google Meet, pero creo que sí lo ven, ¿no ven mi puntero moviéndose? Sí, ya ven doctor. Ah, muchas gracias. Bueno, lo que estamos viendo acá son diferentes continentes y estamos comparando la frecuencia de cambios de mutaciones con los viajes, bueno, en este caso con el nivel de controles internacionales, ¿ok? Y aquí se ve una relación bastante interesante, son prácticamente opuestos, ustedes se pueden dar cuenta que no en todos, obviamente en África por ejemplo no se ve tanto, pero en Europa y en Norteamérica especialmente podemos ver que prácticamente cuando uno sube el otro baja, podemos darnos cuenta de eso, entonces sí hay una relación, aunque bueno, siendo la estadística la correlación no es tampoco enorme, pero sí hay correlación en algunos continentes especialmente para, digamos, entre estas políticas en estas restricciones y el aumento de, digamos, de la frecuencia de cambio, y esto puede verse precisamente a que estas nuevas variantes llegan justamente pues por vía aérea y cuando hay controles más estrictos simplemente no llegan y prosperan las que llegaron originalmente, ¿no? este trabajo está todavía, bueno, está todavía, como ustedes pueden ver, está todavía sobre consideración en Scientific Reports de Nature y bueno, esperamos que salga, estamos actualizándolo, eso sí estamos, bueno, esta versión, estos gráficos sí son versiones actualizadas, definitivamente, ahí están, bueno, solamente los estoy presentando, no documentos por suerte, pero bueno, estos son los que van a ser considerados y la parte de abajo lo que podemos ver es la relación entre estos cambios de frecuencia también con los, con los, este, el número de vuelos internacionales y ahí sí vemos que la relación es prácticamente van a la par, ¿no? Vemos que a medida donde hay más vuelos internacionales hay más variantes y eso es lo que, lo que, bueno, lo que queríamos mostrar precisamente, ¿no? una, esa, esa relación entre, bueno, en este caso no variantes, nosotros lo que hemos analizado son las frecuencias de mutaciones, pero bueno, lo que quería expresar en los términos que estamos usando simplemente, lo que en realidad nosotros estamos midiendo es la frecuencia de estas, de estas mutaciones, que hay, que hay más mutaciones, bueno, y también vamos a hablar de estas mutaciones un ratito, sobre todo las más importantes para algunas de estas variantes populares, bueno, esto voy a, voy a detallarlo después, pero voy a, voy a agrandar algunas de estas imágenes, pero como pueden ver, lo que hemos hecho es ver la frecuencia de las mutaciones mes a mes, la frecuencia de estas mutaciones, tenemos mutaciones que no son, en este caso, con las proteínas no estructurales de las que le hablé, son mutaciones no sinónimas, mutaciones estructurales no sinónimas también, y mutaciones, bueno, sinónimas, que ya saben ustedes que no van a hacer cambios en la expresión de la proteína, y en ellas también vemos una, digamos, podemos ver justamente unas proporciones similares, ¿no? Las mutaciones las ven abajo, las pueden, las pueden observar, entonces, bueno, cualquier cosa, tenías la dispositiva también por si sale alguna pregunta, alguna mutación particular, poder verla, poder verla rápidamente aquí, pero vamos a poner una, bueno, como ya les dije, al final vamos a poner unas cuantas mutaciones de ejemplo y vamos a utilizar algunos de estos gráficos para explicarlo. Bien, teníamos que hablar definitivamente de algo más aterrizado a nuestro país, a nuestra realidad, y este es un documento oficial de principios de este mes, de cuáles son las variantes que han sido encontradas en Perú, ¿ok? Entonces, las variantes que han sido detectadas en Perú han sido oficialmente la variante danesa, la variante inglesa, de ahí no se preocupe que sí tengo los nombres en Pangolín en las diapositivas posteriores, la llamada variante brasilera, también le llaman variante Manaus y la variante sudafricana. Entonces, estas cuatro variantes de preocupación son, porque son, las cuatro son variantes que en algún momento fueron variantes de preocupación, entonces, estas son las que oficialmente salen en el portal y recientemente un equipo de la calle Petano Heredia ha publicado un estudio hablando de esta otra mutación, perdón, de esta otra variante, la C37, de hecho, clasificada entre Pangolín, que desciente de otra de las variantes conocidas, como pueden ver, es un sublinaje de B111, es del grupo B de los linajes Pangolín, entonces, esta de acá ha sido llamada la variante Andina porque se encuentra en Perú y en Chile y bueno, y aquí pueden ver acá esto y bueno, y eso es la importancia de la vigilancia genómica, señores, creo que algo que tenemos que aprender es de que la vigilancia genómica es lo más importante, nosotros tenemos que estar continuamente sabiendo de qué hay ahí, qué hay entre estos, entre los patógenos, creo que la iniciativa por más secuenciación se está empezando en Perú, pero la verdad en cuanto a genomas publicados hemos empezado tarde, muchos otros países nos vienen ganando de lejos y creo que eso es clave para las estrategias que vamos a tomar, no solamente porque hay variantes de preocupación, no solamente porque hay variantes que son peligrosas, sino que debemos entender cómo, cómo se mueve el virus, cuál es la dinámica del virus, a veces yo me hago cuenta que mucho énfasis se hace en el temor que hay por estas variantes, como van a ver, muchas veces es bueno ser precavido, ¿ok? Si ustedes pasan frente a un Rottweiler o un Pitbull, pues está bien que si no lo conocen se alejen porque saben que es un perro que les puede romper el cuello fácilmente, pero de repente ese perro es manso, es juguetón, tiene la fuerza para romperles el cuello, pero no lo va a hacer porque es manso, no lo sabemos, no lo sabemos, pero es mejor ser precavido, digamos, ante la posibilidad, pero lo que más importante que tan peligroso es una variante o no, me parece que también es ver cómo llegó, por dónde vio, ¿por qué? Para ver cuáles son los canales que estamos permitiendo, cómo llega una variante o digamos un perfil mutacional de una ciudad a otra, qué es lo que se está permitiendo, qué es lo que se está pasando, se tiene que tomar decisiones epidemiológicas en base a eso y eso es lo que, ese es el mensaje que quería dar, la vigilancia genómica es importante y creo que, y creo que debe, debe ser no solamente enfocada en buscar lo peligroso, lo mortal, obviamente eso es importante o que no puede ser efecto de alguna, pero lo que debemos entender es el flujo de estos virus, cómo se mueven, cómo están yendo, entonces creo que eso también es bastante importante y creo que nos puede ayudar a tomar muchas mejores decisiones, ¿ok? Ahora sí, vamos a, ¿se recolgó? Ah, no se había colgado. Bien, estas son algunas de las variantes más, más, más populares, más conocidas en el mundo, aunque este, aunque esta imagen, para ser sincero, no está muy actualizada que digamos, pero son algunas y bueno, y como pueden ver acá, ah, bueno, en este caso esta es una mutación del SPY, la E484K, esta versión londinense, me acuerdo, que, bueno, este E484K fue una de las que más se ha hablado, es una de las mutaciones de las que más se ha hablado y es por eso que se llama la atención cuando lo vemos en una variante que ya había sido caracterizada por otras mutaciones, es muy interesante ese fenómeno, ¿no? que he visto en las publicaciones, no, no, no he visto, en realidad, mentiría si les dijera cuál es el camino evolutivo de ahí, no lo sé, pero sí que lo hemos visto, sí que lo he visto varias veces en las publicaciones oficiales sobre las variantes que he visto, ¿no? Que hay una versión, por ejemplo, de este de acá, el D117, hay una versión sin E484K y una versión con. Bien, bueno, primero que nada, la variante danesa que fue llamada es delta FBI spike, es porque realmente, bueno, porque lo que tiene es una de lesión del 69 al 70 en esta proteína spike de la que ya hemos hablado, que es la proteína que suena a la C2, la que penetra y otra que es en el, en la posición 453, ¿ok? Ambas son en spike y esas son, en este caso no encontré mucha, mucha información sobre la variante danesa, estas son las mutaciones de mayor preocupación en, en él. Como les dije, no hay un documento oficial del gobierno del Reino Unido, la D117, y aquí podemos ver resaltadas en, en, en color, podemos ver las, digamos, las mutaciones más, más relevantes, ¿no? Las más, las más consideradas, dos de ellas del spike y unas del ORF1AB, entonces son, son dos las mutaciones más, son, perdón, son tres mutaciones de, de mayor preocupación que se tienen ahí. esta es la, la versión, este, brasilera y también tenemos acá, en este caso, una inserción y una de lesión que han sido consideradas las más, las más preocupantes mutaciones, pero bueno, acá no la han mencionado, pero nuevamente vemos a la E400, E484K, una mutación spike, que, de hecho, esta es la mutación que en la sudafricana se, se asume que era el motivo por el cual, digamos, hubo una, hubo la posibilidad, ahora vamos a la sudafricana justo, hubo la posibilidad de que la, la sudafricana no, no este, pudiera ser menos efectiva contra algunas vacunas, ¿ok? Eso, eso ha estado, eso algunos, algunos lo han afirmado, lo cual nosotros no, bueno, no, no le hemos podido confirmar, la verdad, no, no podríamos, no podríamos asegurarlo, pero bueno, siempre hay que estar, hay que estar atentos, la mutación la tienen, la mutación la tienen, y bueno, hay otras dos de lesión, esas son las, esas son las mutaciones que caracterizan estas variantes, ¿no? En el caso de la anesa solamente tengo las de preocupación, pero en el caso de la británica, en el caso de la brasilera, y en el caso de la sudafricana, pues sí tenemos todas las mutaciones que sirven para caracterizar esas, esos sublinajes o variantes. Y esta es la variante andina, que es la que hemos encontrado, en realidad, no, bueno, no nos hemos encontrado nosotros, nos hemos encontrado el equipo de la Cayetano, pero en este caso la variante andina, como pueden ver, en realidad no hay ninguna de estas mutaciones consideradas peligrosas, consideradas graves, no lo sé, la verdad, de repente si hay alguna otra, al menos yo no lo conozco, no sé si alguna ya sea preocupante, pero la OMS por lo pronto no la considera una variante de preocupación. Yo leí que algunos medios periodísticos afirmaban que esta variante era la responsable de la segunda ola. Bueno, no sé en qué se basen, para ser sincero, no tengo la menor idea de cómo pueden afirmar eso, no sabría, la verdad, cómo verlo, no veo ninguna mutación, digamos, de las que han estado sonando sobre, bueno, está acá la D614G, de la cual, a ver, ¿qué puedo decir a D614G? Sí, sí es una mutación que si lo comparamos, con la, con este SARS-CoV-2 original que salió en China, pues sí, sí que, sí que tuvo un éxito tremendo, pero la D614G, y creo que eso podría ser el, del que podríamos usar uno de los gráficos, se ha hecho muy omnipresente, se podría decir, en todo el mundo, porque ha, no sabemos, bueno, vamos a hablar de eso, ¿ok? La D614G no solamente está en esta variante, de hecho, está en la mayoría de variantes, y también, bueno, nosotros vimos en el primer estudio del año pasado también, de que estaba en Sudamérica, no podíamos en ese momento afirmar si estaba en Perú o no, porque nosotros no hemos hecho secuenciamientos, nosotros hemos analizado de la base de datos, pero sí que podríamos afirmar que esa mutación, no estoy hablando de la variante, pero estoy hablando de la mutación, estaba en Sudamérica y estaba muy presente en Sudamérica, de hecho, lo vamos a ver, este es el trabajo que les estoy hablando, que está publicado nuestro, que está publicado en Frontieres y Microbiology, y voy a utilizar ese ejemplo, voy a utilizar ese ejemplo precisamente de la D614G para poder ver esto, ¿no? Y eso es algo que quiero mencionar. Bueno, vamos a hablaros un poquito, ya les he hablado del pangolín, vamos a hablar un poquito de cómo caracterizamos nosotros. Esto de acá, como pueden ver, son los OTUS, las Unidades Operacionales Taxonómicas, ahora sí me acuerdo, las Unidades Operacionales Taxonómicas, que son cinco Unidades Operacionales Taxonómicas, que, digamos, hemos clasificado solamente en cinco, lo cual es más práctico para poderlo dividir. Ustedes pueden ver que también tenemos diferentes posiciones en el genoma, estas de acá, las posiciones en el genoma, los números grandes que están a la izquierda, tenemos acá la región, es decir, que gen fue el que ha sido modificado, y bueno, el cambio de aminoácidos que hubo, la mutación, si prefieren. Entonces, lo que estamos viendo es que justamente en el spike, la que utilizamos es la D614G, porque, porque este, digamos, fue, fueron escogidos estos marcadores por la frecuencia relativa que tenían. De hecho, una de las cosas interesantes de este análisis es de que solucionamos un problema con el que nos encontramos, que era el tema de que no estaban bien representados algunos países o algunos continentes, porque, por la sencilla razón que por temas económicos, pues, algunos países secuencian más que otros. Entonces, se aplicó una corrección, una normalización para corregir los datos y poder hacer este análisis sin importar cuántos genomas haya secuenciado cada país y poderlos, cada continente y poderlos comparar un poco. Entonces, como ustedes pueden ver, esta G, en D614G, está, bueno, perdón, acá estamos viendo, hablando de glicina de aminoácidos y acá lo que estamos viendo son los nucleótidos, no podría afirmar que el cambio de aminoácidos es el cambio de nucleótidos, pero, pero bueno, más adelante sí que vamos a ver algunos gráficos que sí nos van a permitir ver ese fenómeno. Pero acá, lo que les quiero hablar es sobre los, sobre los SOTUS, sobre las unidades operacionales taxonómicas en las cuales lo clasificamos por la presencia de esas mutaciones, ¿no? Y como ustedes pueden ver el árbol, hay unas relaciones evolutivas claras. Obviamente, hay algunas, cuando ven esas manchitas de colores, aparentemente, hay algunas cosas que todavía no hemos definido del todo cómo se dieron, cómo llegaron ahí, pero, digamos, en el aspecto macro sí que es algo que ha sido bastante ayuda y de hecho hemos recibido muy buenos comentarios de diversos equipos internacionales. Bien, siguiendo hablando de esa mutación, es justamente, acá está la D614G, acá lo que estamos viendo es el reemplazo justamente del ácido aspartico por una glicina y como, bueno, como ustedes bien saben, la región RBD, la región S1, de hecho, del spike, se interacciona con una parte de la proteína de AC2 de la interacción humana y lo que podemos ver es que este cambio de aminoácidos afecta definitivamente, pero, digamos, no tanto como otros estudios previos habían publicado, digamos, algunos afirman algunos tipos de enlace, la presencia de algunos puentes de hidrógenos que en realidad nosotros no pudimos identificar, o sea, a lo que me refiero es que para el análisis de hecho de nosotros la distancia era demasiado grande para formar un puente de hidrógeno, en fin, y otro tipo de situaciones, digamos, puentes salinos también que nosotros no hemos visto, entonces, como que en nuestro trabajo también mencionamos eso, de que alguna de las afirmaciones hechas en otros trabajos pues no eran tan, no las pudimos, no pudimos encontrar lo mismo, o sea, probablemente no hay esa interacción, y aquí viene un tema muy interesante, chicos, que es que no necesariamente una, digamos, una mutación llega a hacerse más presente en una, digamos, no llega a volverse solamente por motivos de ventaja, nosotros los biólogos le llamamos fitness, eficacia biológica, o éxito competitivo si prefieren, normalmente solemos pensar de que en evolución una mutación exitosa, algo ha hecho y ha logrado prevalecer en todos lados, sí, pero hay otros factores que pueden hacer que eso suceda, la deriva genética es uno de ellos, digamos, puede ser de que se le dio la situación, prevaleció, digamos, no sé, coincidencia, simplemente, llegó a un sitio, no había más, había unos cuantos y por eso es que vemos justamente esa frecuencia diferente, digamos, no quiero decir la palabra suerte, pero de hecho lo vemos en poblaciones de animales e incluso de humanos, algunas comunidades cerradas reproductivamente pues tienen ciertas características genéticas vistas, ¿no? Bueno, ustedes probablemente hayan visto el ejemplo del hexadactilio en los menonitas para poner un ejemplo humano que al ser cerrados no, digamos, a pesar, es como si estuvieran aislados, eso puede haber pasado aquí, esto no, no necesariamente una mutación que la vemos presente en prácticamente todos los genomas de SARS-CoV-2 es porque ofrezca una ventaja evolutiva, podría tratarse también de otras circunstancias que lo han llevado a estar en esa posición. Voy a usar una, a mí me gusta mucho usar analogías, de repente lo hacen, no todos los que son famosos tienen talento, algunos tuvieron suerte, algo así, ¿ok? Bien, aquí vamos a ver justamente este boom que vemos a nivel mundial de que está hablando de las D614G y de otras mutaciones que podemos ver, de hecho, estas mutaciones que estamos mencionando fueron del primer trabajo y son las, bueno, las clasificamos como mutaciones de alta frecuencia y lo que ustedes pueden ver es eso, no hay otras mutaciones también, pero vemos que para febrero hubo un repunte de la D614G, hubo un pico bastante grande en el cual la vemos. Como pueden ver, bueno, esta versión todavía está en vivo archivo, lo había sacado de ahí, pero bueno, creo, esta fue la segunda o la primera, bueno, aquí pueden ver eso y como pueden ver es muy curioso, que otras mutaciones tengan el mismo patrón, de hecho, es algo bastante interesante, podría ser porque están viajando juntas, es decir, son la misma variante, pero también podría haber otras circunstancias que las hacen estar con esa misma curva, ¿no? Ojo, no estoy diciendo ni que sí haya habido una ventaja evolutiva ni que no la haya habido, he dicho que todavía es un poco pronto para afirmarlo como algunos otros estudios se lo están haciendo, entonces, si nosotros hemos detectado de que esas ventajas, digamos, en cuanto a agarrarse a las sedos no son tales, pues, precisamente porque sería bueno tener una respuesta, pero hasta que no haya una clara, es mejor dejar las cosas basándonos en los hechos, en los datos. De hecho, es parte de los análisis que estamos haciendo, estamos haciendo justamente la verificación del fitness, estamos, bueno, algunos miembros del equipo, no es mi caso, pero algunos miembros del equipo, de hecho, los más jóvenes y recientes estudiantes han contactado con algunos equipos internacionales que tienen herramientas matemáticas para calcular ese fitness y clasidad biológica y, bueno, han tenido conversaciones muy, muy interesantes y estoy seguro que muy pronto vamos a ver esos resultados. Ajá, aquí estamos viendo de nuevo, este ya es en el trabajo más reciente y estamos, como pueden ver, está más actualizado, está actualizado hasta abril del 2021 y aquí también vemos la D614G, déjame ver en qué color estaba o a menos que me haya confundido a la hora de pegarlo que no creo, bueno, acá está la D61970, creo que me confundí y no puse la D614G aquí, no, creo que al final me equivoqué gráfico, pensé que, pensé que se la había, si la había, ah, no, acá está, es la color verde, verde medio marrón, ya la encontré, es esta, es esta acá justamente la que, la que estamos viendo, la que estamos viendo arriba, si no, me equivoco, entonces vemos también ese, ese patrón, ese caso, ¿no? En este caso, es no sinónimo, quiere decir que si hay un cambio en el de aminoácidos, bueno, su mismo nombre lo dice y podemos ver que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, entre, podríamos decir que entre enero y junio tuvo un, digamos, algo bastante pronunciado, ya más o menos se ha asumido una subida más, pero vemos que hay otras mutaciones que por noviembre y diciembre de 2020 han ido aumentando en frecuencia a nivel, a nivel mundial en este caso, si no me equivoco, este creo que es el gráfico mundial. Bueno, también, bueno, quiero mencionarles, ya que he usado acá material bastante del trabajo, ellos son el equipo que de una u otra manera han colaborado con la Plotin, ya les he hablado, creo que les hablé, bueno, estoy hablando con Roxana al inicio justamente de Santiago, nuestro egresado que está en Brasil haciendo su doctorado, que fue quien tuvo, que tuvo esta idea de trabajar con las mutaciones y de hecho, yo sé que la he dedicado hasta sus madrugadas a esto, bueno, y todo el equipo estamos bastante contentos, en el caso de Gianfranco, en el caso de Daniela y en el caso de Romina también, ellos eran estudiantes todavía cuando empezamos este proyecto, ahora ya son egresados, Adriana también es una egresada, una egresada ya de algún tiempo en la Universidad de Ricardo Palma que siempre se ha mantenido en contacto con nosotros, Salomón fue, bueno, llegaron, se nos han sumado gente de otros sitios, Salomón también llegó a nosotros, él es programador web, en este caso de la parte de este, cómo se llama, frontend, es decir, de la parte que interactúa con el usuario, muy importante para la Profinder, Samuel, él es mecatrónico también de la Universidad de Ricardo Palma, él estuvo trabajando conmigo en la facultad, en la parte de cómputo y bueno, él fue a algunas capacitaciones precisamente en Python y en NetLogo porque queríamos que se vaya fogueando con algunos temas informáticos, Iván Aliaga también es programador web orientado a usuario, Guillermo, él es bastante importante, Santiago lo contactó, él también está en Brasil, es peruano que está en Brasil y muchos de los scripts que hemos estado utilizando, es decir, los programas que han permitido estos análisis se los debemos a él conjuntamente con Santiago, César Hualpa es un caso bastante particular, él es un estudiante de la agraria actualmente, pero él llegó a la Universidad de Ricardo Palma siendo estudiante escolar por las Olimpiadas que hacíamos de biología, un talento bastante importante, ¿no? Sofía Uribe también, ella era estudiante todavía cuando cuando estábamos este iniciando, pero bueno, ella ya es egresada también, o Sofía sigue estudiando, no Sofía, creo que ella es egresada me parece, ahora hoy día le va a preguntar, bueno, y en el caso de Gustavo Abarca y Roxana Meyer ellos son trabajadores de Office 6 de la Universidad de Ricardo Palma y ellos son los administradores del servidor donde está, bueno, del clúster de computación en el cual hemos hecho esos cálculos, ¿no? y bueno, eso sería todo, muchas gracias Roxana por invitarme, no sé si hayan preguntas. Bueno, muchas gracias doctor por su tiempo, por aceptar la invitación también, creo que es un tema muy importante como mencioné al inicio ya detallado y explicado mucho de su trabajo, bueno chicos, si es que alguno de ustedes tuviera alguna pregunta vamos a dar un tiempo para que puedan hacerlas, el doctor todavía se va a quedar aquí unos minutos. sería bonito sobre evolución de virus, ¿no? A ver, mientras van animándose, hay algo muy curioso, ¿no? los virus no evolucionan para hacernos daños, ellos buscan replicarse, ellos buscan hacerlo, de hecho, una de las cosas que esperamos, es algo que muchos evolucionistas, muchos autores evolutivos sobre virus lo han escrito, sin embargo, tampoco es algo que yo pueda decir que siempre ocurra, pero esperamos que sea una de las esperanzas que tenemos, digamos, los evolucionistas respecto a esto, es de que el virus tiene que volverse menos, cada vez menos peligroso, menos agresivo y aprenda a convivir con nosotros, como el perro, como el lobo que se volvió perro, como tantos virus mortales que fueron, es un virus que recién ha aprendido a infectar humanos, entonces, se le pasa la mano, ¿no? son metáforas, no me tomen literalmente cuando hablo de eso, a los biólogos nos gusta hablar con metáforas, este es un virus que ha aprendido a, digamos, a infectar humanos y se le está pasando la mano, en unos años esperamos de que haya una versión menos mortal y que podamos coexistir con él normalmente, de hecho, en nuestros genes, en nuestros genomas, tenemos el rastro fósil, por decirlo de alguna manera, de muchos virus que nos infectaron antes, mucho de nuestro DNA está la historia de los virus que han infectado al ser humano en el pasado, entonces, sabemos que han habido grandes situaciones en las cuales hemos estado a punto de desaparecer como especie y que hemos sobrevivido y yo estoy seguro que esto también lo vamos a lograr. no sé cómo verlo, no sé cómo verlo, ah, creo que ahora sí, creo que ya sé cómo, uy, ¿me cerré? ¿sí están ahí, no? Sí, no son, aquí están. Bueno, hermela porque no conozco bien el Zoom como te estaba diciendo. No te preocupes, Sebastián, ¿quieres mencionar tu pregunta? Sí, muchas gracias. Para empezar, yo luego me queda nada más que felicitarlo por su ponencia, si es realmente magistral, toda la información que les he compartido. Mi pregunta tiene que ver más con el futuro y también un comentario sobre lo que usted decía al inicio. Para empezar, sí es cierto esto de que el tema de los coronavirus no es nada nuevo, de hecho, lo último que supe fue que Israel ya desde el 2018 venía trabajando años con coronavirus porque cerca de ellos estuvo lo del MERS, ¿no? Que estaba por Arabia Saudita. De hecho, fue el primer país que se quitó por completo lo que es la mascarilla y justamente ya bastante investigación. Lo segundo es respecto del origen. O sea, ¿realmente podemos decir que viene de los murcielados, que viene de los pangolines? Eso lo comento porque hace creo que unos cinco días, tres días por ahí, CNN publicó un artículo acerca de una investigación de Estados Unidos que tiene que ver con los primeros brotes, es decir, con los primeros científicos de Wuhan que se infectan. Y pareciera todo indicar a que el virus, ok, no viene de manos humanas, pero tampoco es como que sea 100% natural. Es decir, se resalta que sí tuvo que haber una persona implicada, no una persona, sino mano humana implicada. Pues, ¿qué te lo puedo decir? Es imposible tener una 100% de seguridad, pero, a ver, vamos por partes. Dudo mucho que haya podido haber una modificación genética intencional porque creo que sería detectable, porque, no sé, hay ciertos puntos de corte cuando se hace edición genética o ingeniería genética que se ven, o sea, cortes encima de restricción y demás que se puede ver, verías algo raro, que es como, no sé, como una canción mal editada, te darías cuenta de algo de eso, pero vamos a hacer la voz del diablo, ok. En primer lugar, sí que hay intervención humana, ¿qué hacemos los humanos metiéndonos con días silvestres? Yo, yo te confieso una cosa, yo de joven era muy curioso, hasta ahorita soy muy curioso gastronómicamente, sigo siendo muy curioso gastronómicamente y me, digamos, he comido algunos platos exóticos a los 12 años, comí tortuga marina, he viajado a la selva a comer diferentes tipos de invertebrados y vertebrados, pero soy muy curioso gastronómicamente, pero, digamos, con los años me volví más responsable en el sentido del impacto que tiene eso que uno va haciendo, uno, a veces, cada uno tiene diferentes caminos, pero en mi caso fui dándome cuerpo, haciéndome un poco más consciente del impacto de mis acciones y, bueno, en este caso nos, nos está dando una muestra de que no debemos, digamos, afectar directamente a la naturaleza tan directamente, comernos un animal silvestre y hacer un pangolín, o sea, o sea, el otro, ah, de la variante Anessa no mencioné una cosa, lo que creo que no llegué a mencionar, este virus surgió en los minks, ¿no? A ver, lo que ya, ya para responder totalmente tu pregunta, podría haber sido el caso, vamos a hacer la voz del diablo, de que si ya se ha hecho eso, si se ha hecho intencionalmente, se puede haber hecho por métodos tradicionales, ¿a qué me refiero? pues simplemente someter a este virus de murciélago, que de hecho ellos investigaban con murciélagos, ellos administaban, ellos investigaban con esta especie de murciélagos, pues en cultivos celulares con el AC2, que no necesariamente pueden ser de pulmón, pueden ser de riñones, de hecho, de hecho es lo que se está, las vacunas actuales de las vacunas de Sinopharm se hacen en células de riñón de macaco, bueno, células de embrión de riñón de macaco, que no es que da aquí un macaco bebé. El mono verde africano, siempre me recuerdo. Exactamente, yo lo sé. Exactamente, exactamente. Y bueno, en este caso, esto es algo que de repente, no sé, podrían haber utilizado para expresar a sedos humanos y hacer que se vaya adaptando naturalmente entre comillas, pero ley de parsimonía, ¿no? O sea, yo siempre, yo antes enseñaba sistemática filogenética primeros ciclos y siempre tenía un ejemplo, ¿no? Para ver la evolución, para ver el camino evolutivo, siempre tú buscas la ley de parsimonía. ¿Qué dice la ley de parsimonía? La ley de parsimonía dice, digamos, el camino más sencillo por lo general es el correcto. No siempre, pero por lo general. Y eso es precisamente la base del positivismo científico, ¿ok? Entonces, y yo tenía un ejemplo exagerado por el cual no me fallaba y siempre aprovechaba para contar eso cuando un alumno llegaba tarde. Cuando le pegaba un alumno tarde y justo estaba en esa exposición, decía, un ratito, quédate de pie y le decía, no le preguntaba, le preguntaba a la clase, ¿por qué creen que llegó tarde? Porque tuvo un compromiso, porque se distrajo del camino o porque fue secuestrado por extraterrestres y lo llevaron a viajar en el tiempo. Entonces, todo el mundo se mataba de risa, pero siempre la explicación más sencilla, la explicación más fácil, suele ser la real. Hasta ahorita, ninguno de los alumnos que llegó tarde fue raptado por extraterrestres, así es, y casi todos se distrajeron en el camino. Entonces, bueno, por ahí hubieron otras razones, pero lo que voy es de que yo no descarto, no puedo decirte que es imposible que hayan hecho eso. Lo único que te puedo decir es de que esto ocurre normalmente con los virus, ¿no? Los virus evolucionan de un organismo a otro y esto era un temor cantado a voces. Me parece que lo más lógico es pensar que fue algo que ocurrió naturalmente, pero jamás podría descartar la otra posibilidad. Lamentablemente, no te puedo decir no, eso es imposible. No, me encantaría poder hacerlo, pero no, no se puede. Sigue siendo una posibilidad. Y una pregunta más, disculpe, o un comentario más. Claro, sí. O por ejemplo, a día de hoy vemos que las vacunas tienen un impacto, ¿cierto? Pero justo como un caso que usted comentaba como el de la AstraZeneca y la variante suafricana, pues simplemente la vacuna no era efectiva, tenía muy poca efectividad. Y claro, el COVID tampoco es que tenga un potencial tan ilimitado. Como todo virus no puede pasar el límite de aging, ¿no? Aunque el COVID de plano tiene un genoma grande, es un coronavirus, vaya, ¿no? Así que, de hecho, tengo entendido que también cuenta con una especie de encima correctora, medio como la célula, pero que le ayuda a no cometer tantas mutaciones. Obviamente, no es como el sistema de la célula. El tema es que, por ejemplo, acá sacó a colación también un reporte que se habló de una nueva variante de influenza para variar, ¿no? El genoma de la influenza, esos ocho segmentos, le permiten ser tan mutable, tan variable, es por eso que hasta ahora no tenemos una variante, perdón, una vacuna más duradera, digamos, ¿no? Ahora, pero para la influenza tenemos vacunas cada año. ¿Qué cree usted que suceda en el futuro? Es decir, ¿usted cree que nos quedaremos con las vacunas que tenemos ahora? ¿O cree usted que se repite el caso del influenza y tipo será, ok, este año una vacuna para esta variante de COVID y cómo se hace, ¿no? ¿Se trata de predecir el virus que va a estar en la temporada? Uf. Los virus suelen ser así. Sí, mira, la verdad, a ver, esto es tan, te lo voy a poner en claro, o sea, aquí va, creo que te vas a matar de risa con la respuesta porque no te lo voy a responder yo, te lo voy a responder las mismas farmacéuticas y es de que las vacunas de ARN han sido hechas precisamente para que sea muy fácil precisamente cambiar, cambias el RNA que sintetizar un nucleotido no es nada del otro mundo, no es tan complicado sintetizar un nucleotido, reemplazas la cápside, pues se hace, esa edición es algo que se puede hacer rapidísimo, no hay mucho que diseñar y tranquilamente pueden tener una vacuna nueva cada seis meses. Obviamente, el proceso de probarla es lo que va a estar complicado, pero en cuanto a mandar vacunas nuevas no les cuesta nada hacerlas, las vacunas RNA viral han sido hechas precisamente para, se nota, o sea, no es que lo hayan dicho, pero se nota por la tecnología que han sido hechas para crear rápidamente nuevas versiones. Obviamente, la dificultad va a estar en probarlas, ¿no? Que es lo que hemos visto ahora que ha sido más en pasar las diferentes fases de investigación, pero en cuanto a la parte técnica del desarrollo de la vacuna, las vacunas de RNA viral son hechas para ser actualizadas constantemente, así es que mínimo cada año podrían tener una nueva versión de la vacuna del coronavirus, o sea, están hechas para eso, están hechas para ser actualizadas constantemente. Yo no sé si sea esa su intención real, pero pareciera, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Habría alguna otra pregunta, Roxana? No, al parecer fue la única pregunta, doctor. Bueno, agradecerle entonces en todo caso por aceptar la invitación, por tan buena ponencia, y esperamos nuevamente contar con usted para otras oportunidades. Ah, excelente, Roxana, muchas gracias. Bueno, chicos, por otro lado, mencioné